Antes porque no había caldo, después no había caldo que iba a caer el refresco, el pan también no había, pues una cosa no era tan grande de juntos porque ya llegó el pan, llegó el refresco, llega el huevo, llega el jocacho, sí, entonces no porque criábamos puras criollas, puras criollas, puras criollas, criábamos, no comprábamos nuevos esos de granja. Y ahora de granja no. Juro, este, así con mis hijos, puro criollo, puro criollo, puro criollo, porque el dulce, yo me quedo creando guantes. ¿Le gustaban? Sí, sí, hasta ahorita todavía me gusta crear guantes. Yo tengo, me cubre algo bajo y lo otro es que yo. Oiga, cuando mataban el puerquito, que no tenía culpa de nada, mataban el puerquito y la mantequita, la cucharadita en el sartén de manteca, se calentara bien y ahí se estrellaban unos dos huevitos. O en torta, batidos, porque no, 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 así se antoca la cucharadita, doradita, la torta de gordo por así por encima y este, con mantequita. Ajá, con manteca. Ahí en la ciudad con aceite comemos. Sí, yo, aceite, ok, no, 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 no tiene sabor, no tiene sabor, no tiene sabor, vale la manteca tiene sabor. Se olía, ¿verdad? Se olía todo eso cuando se estaban ensagando. Sí, ajá. Y luego voy a pasar por la calle del pueblo y se olía así, en la mañana, de las señoras que se estaban torteando. Ah, estaban torteando porque con pura mano. ¿Con pura? Pura mano. No se había inventado la manteca, ¿verdad que no? No, no se veía eso. Por las manos, se torteaba por las tortillas grandes, así yo. Por las manos. Por las manos. Era, era, yo digo, era porque algunos pueblos todavía todavía hay, todavía van al molino. En algunos pueblos que no ha tocado eso todavía van al molino. Sí, ahora sí, sí. Todavía van al molino y, 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 este, la mañanita temprano a pesar su linfamal. Ah, sí. Sí. Sí, pues, parece que sí va al molino. Y luego, y luego que no se fuera a quedar la masa ahí en el gusano. No. Hay que meterle ahí la mano bien para que. Sí, pues, desarmar el molino para que. Sí, 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 porque, oye, pues, y, ahí está mi maíz, porque luego mi maíz, luego la masa salía. Dice, este, yo llevaba un maíz blanco y ya resulta que trae la mitad de amarillo. Ah, sí, ajá. Ya se vino la masa de la vecina ahí. Sí, pues, ya, sí. Qué cosas hermosas, ¿verdad? Ajá. Qué hermoso. El ruido del motor del molino. Sí. Pues, sí, para que sí, para mi maíz. Oye, algunos, creo, empezaron a quebrajar en el metáquil. Verdad, sé quebrajaban y tamal. Sé quebrajaban y tamal y ya, pues, le daban una repasada y otra repasada para sacar tortillas. Porque ya se molí, pero de molí mucho el metáquil. Increíble, pero la tortilla que ahora venden a los diez minutos, si usted la saca del papelito, ya no sirve esa tortilla. La hay que comerla muy rápida. Ya ni salgo. Sí, la voy a comer. Sí, la voy a comer.